Amigos, muy buenos días. Qué alegría podernos encontrar como siempre en las mañanas para Magazine Live, contacto directo de la Iglesia Católica con el Pueblo de Dios. Espero que todos ustedes estén muy bendecidos. Recuerden que esta semana es importante porque es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos la Santa Eucaristía, la solemne Eucaristía desde el monasterio de clausura de las hermanas de la visitación. Un saludo a todas ellas, a la abadesa y a todas las hermanas que han sido llamadas a esta vocación tan hermosa como es la vida contemplativa. Muchas personas estuvieron preparándose durante más de un mes para la consagración del Sagrado Corazón. Ahí estaremos, celebrando la Santa Eucaristía para que todos ustedes también nos escriban las intenciones. No las podemos mencionar con la voz, pero oramos y ponemos en el altar de la Santa Eucaristía el próximo viernes 19, fiesta del Sagrado Corazón. El mismo día a las 11 de la mañana, el Padre Jorge Enrique Correa, sacerdote arqueocesano, estará motivando a todo el clero, a todos los sacerdotes. Ustedes también pueden estar 11 de la mañana. Vamos a estar porque el mismo día del Sagrado Corazón de Jesús es la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Tendremos entonces dos días eucarísticos y sacerdotales porque el jueves es la solemnidad o la fiesta mejor de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Si usted no lo sabe, es muy importante que lo sepa. Solamente en la Carta a los Hebreos del Nuevo Testamento se llama a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Todos los otros evangelistas y todos los autores sagrados del Nuevo Testamento tuvieron mucho cuidado, tuvieron grandes reservas para llamar a Jesús sacerdote. Recuerde el conflicto que Jesús tuvo con el sacerdocio judío. No olvidemos que los mayores opositores de Jesús fueron los sacerdotes fariseos, saduceos, de la tribu de Leví, de la tribu de Aarón. Por eso cuando el autor de la Carta a los Hebreos habla de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, lo conecta con un sacerdocio incontaminado, no impuro, que es el sacerdote Melquisedec del Antiguo Testamento. Entonces es interesante, Jesús es llamado sumo y eterno sacerdote, pero no a imagen de los sacerdotes de la Antigua Alianza, sino de un nuevo sacerdocio, de un sacerdocio incorruptible. Por eso es tan importante que ustedes oren por nosotros. Tenemos muchas limitaciones, tenemos muchas deficiencias, estamos cubiertos de muchas fallas. Ustedes las conocen, pero ustedes no olviden que hemos sido llamados, elegidos y por eso ustedes deben orar con amor para que seamos responsables a ese llamado. Como ustedes han visto, ahí están viendo el teléfono donde nos van a escribir. Juan Camilo está muy pendiente de las llamadas y está muy pendiente también de los mensajes. También ustedes se pueden unir a nosotros a comunicaciones arroba arquidiócesis de manizales punto com. Tenemos también celebración este fin de semana del Día del Padre. Hay una gran sorpresa, estén muy pendientes porque hay una gran sorpresa para todos ustedes. El próximo fin de semana Día del Padre. Ellos no pueden tampoco pasar de agache. El Día de la Madre mucha fiesta, mucho aplauso, mucho reconocimiento. Y el Día del Padre, bueno, mi hijo Dios lo bendiga. Lo que es importante son las mamás. Es que como las mamás no hay ninguna, no. La paternidad y en esta sociedad tenemos que hacerle mucho énfasis al valor que tiene la paternidad, a la necesidad que tienen los niños de tener una figura paterna y una figura materna. Por ahí hay chistes hasta groseros. Que mamá solo hay una y que un papá es por ahí cualquier. Yo no diré lo que sigue. No es mi responsabilidad, al contrario. Un llamado para que haya muchos papás como San José. Bueno, y en esta mañana siempre tenemos un momento fundamental, importante. Es nuestro momento de encuentro con nuestro Padre Dios. Es el momento de espiritualidad. Es el momento de intimidad. Es muy importante, no es un alexio. Algunos me han dicho, Padre, tan linda el alexio que tiene con nosotros, no alcanza a ser un alexio. Es muy poco para ser un alexio. El alexio que fue, que nació en los monasterios, tiene unas partes muy, digamos, unos cuatro momentos fundamentales. Hay algunas lexios de unos seis o siete pasos. Pero no, simplemente es una pequeña meditación bíblica de oración, de intimidad, de encuentro con Dios. Sobre todo yo motivo a las personas a que este momento de oración sea un momento diario. Si no lo puedes tener conmigo por las mañanas, pero debes tenerlo a solas. Encuentro de intimidad. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, toma la decisión de querer entrar en ese corazón de Jesús. Vamos a vivir esta meditación desde su sacratísimo corazón. Guardados, protegidos por su amor. Siéntete abrazado, amado, envuelto por ese amor que te cubre, que te sella, que te guarda. Yo quiero que comencemos hoy. Hoy vamos a meditar el Evangelio. Hoy va a ser una predicación, una meditación un poquito fuerte. Hoy voy a utilizar solamente un trocito de la Palabra de Dios, del Evangelio de hoy, que es un poco más largo. Pero quiero resumirlo o sintetizarlo. Hoy voy a orar con ustedes para que haya una sanación. Ayer les hablaba de cómo debemos rendir mente, corazón y cuerpo. En un proceso de sanación real, integral, tiene que ser purificada nuestra mente, tiene que ser purificado nuestro corazón y nuestro cuerpo también tiene que ser purificado. Porque somos una totalidad. Dios no es como un experto en reparar partes del cuerpo como si fuéramos una licuadora dañada. Y entonces hay que mirar el motor o hay que mirar el vaso, cambiar el vaso, la tapa o las aspas. Él quiere sanar al hombre y a todo el hombre, al hombre completo. ¿De qué le serviría a Dios si tenemos, por ejemplo, un problema de hipertensión? No es como sanar el corazón, sino sanar la gangrena de nuestros odios o la infección de nuestros resentimientos. Él quiere sanar a todo el hombre, a toda la persona. Y es por eso que hoy vamos a sanar, al margen de que hay sanación interior, es muy importante sanar las falsas imágenes que tenemos de Dios. Hay imágenes, algo que se ha hablado hoy mucho, tóxicas. Hay imágenes tóxicas de Dios. Uno escucha a una persona y uno dice, pero ¿cómo puede esta persona pensar en un Dios tan malpado, tan malévolo, tan lleno de ira, tan destructivo? A lo largo de nuestra vida hemos permitido en nuestra mente, en nuestro corazón, falsas imágenes de Dios. Señor Jesús, por los méritos de tu sangre, por los méritos de las llagas de los manos, de los pies y del costado, por los méritos de la corona de espinas que fueron clavadas en tu cabeza, purifica toda imagen deformada que tengo yo de ti, de tu Padre, de mi Padre del Cielo, del Espíritu Santo. Muchas de las heridas que yo tengo son las heridas de un Dios que para mí a veces es muy fuerte o a veces está muy distante o a veces muy inflexible o lo peor, a veces un Dios muy relajado, muy laxo, muy tranquilo, como si lo que yo hiciera le resbalara. Señor, yo te doy permiso de que formes en mi interior tu imagen, la imagen de tu Hijo, Jesucristo. Destruye, tritura toda falsa imagen que a lo largo de mi vida espiritual yo he construido de ti. Una imagen que pudo haber llegado por mis papás, por la catequesis que recibí cuando era niño o que yo mismo fui cultivando. Me alejé y terminé viéndote como como un ser tan lejano, tan desinteresado, tan mezquino. Y hoy en día cuando me dirijo a ti me dirijo a esa falsa imagen, a ese ídolo que también es idolatría, que es un falso Dios, pero que para mí eres Dios. Yo quiero verte como padre, yo quiero verte cercano, amoroso, tierno, delicado. Yo quiero conocerte a través de la escritura, porque la escritura me lleva a amarte y a conocerte verdaderamente, no por lo que dicen otros de ti, sino por lo que yo mismo a través de la oración puedo llegar a concluir de tu naturaleza, de tu esencia. Quiero vivir, Señor, conociéndote realmente. Por eso te pido en esta mañana no ocultes tu rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro, no me ocultes tu rostro. Yo quiero seguir al único y verdadero Dios y no una caricatura tuya, no una deformación tuya que yo por mi vida he terminado creyendo que así eres tú y tú eres totalmente distinto. Por eso ven y forma, oh Padre, dile, oh Padre, forma la imagen de tu Hijo en mi corazón para que, conociéndote, cada día te ame más y me rinda más a ti. Vámonos con, en este momento, con el Evangelio según San Mateo. Si quieren, ustedes pueden abrir las Biblias, es el Evangelio de hoy miércoles, capítulo 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Quedémonos en ese primer versículo. Señor Jesús, yo sé que estoy llamado a vivir en santidad y vivir en justicia, pero algunas veces he utilizado mi vida cristiana para ser un poco fanfarrón. he usado mi vida cristiana para ser una persona presumida. A veces me preocupo, Señor, del que dirán. A veces me preocupo de lo que piensen o opinen los demás. Y tú, de entrada, de entrada, Jesús, me pides que mi justicia no puede ser usada para presumir delante de las personas. Señor, a veces tan preocupado del pensamiento, de la opinión que los demás tienen de mí. ¿Cómo me duele Jesús cuando me doy cuenta de que una persona que me tenía en estima hizo un comentario denigrándome o criticándome? Inmediatamente mi ego, mi ego sensible, rechina al sentirse humillado. Señor, yo no quiero el aplauso de los hombres ni el reconocimiento de ellos. Si llega, que sea para gloria tuya. Pero yo quiero, Señor, vivir para tu gloria. Yo no quiero vivir en esa mentalidad policiaca de que me comporto bien si me están observando y mientras está el superior o el jefe o la persona de autoridad, yo me comporto de una manera pero él ya no está y yo hago otras cosas. Yo quiero que mi comportamiento en lo privado y en lo público sea observado por ti y que tú seas quien juzgue, Señor. Hay muchas cosas indeseables de mi vida, actos que yo sé que todavía no están en consonancia con lo que tú quieres de mí. Pero ahí estoy, Señor, aprendiendo, creciendo y por eso, Señor, quiero ser justo ante ti, no para que las personas terminen felicitándome, aplaudiéndome o reconociendo. Y entonces, en consecuencia, el versículo 2 del capítulo 6 de Mateo dice, Por tanto, cuando des limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. He visto en este tiempo de cuarentena videos en las redes sociales de personas que salen con celular en mano en automóviles y le dan platica a los pobres, le dan mercadito a los pobres. Y de entrada eso no está mal. Toda persona que hoy comparte, toda persona que de su sueldito le da a los pobres bienaventurado sea porque está compartiendo, está donando. Ese acto de donación, de solidaridad es muy importante. Es propio, he visto a varios lo que llamamos hoy influencers hacer esto. Pero yo te estoy hablando a ti, cristiano, católico. Te estoy hablando a ti que eres creyente. y hoy Jesús que lo vemos severo, amoroso cuando les hablaba de sanar la imagen de Dios. Muy amoroso pero muy claro, muy severo. Aquí no hay interpretación que nosotros podamos cambiar la interpretación. A la hora de dar limosna, la limosna debe ser silenciosa, anónima, discreta. Ahí no hay de otra. O quieres, dice la palabra de Dios, o quieres el aplauso de los hombres, quieres unos cuantos likes, quieres que te reconozcan como caritativo, listo, esa es tu paga, el aplauso, el reconocimiento, que las personas digan qué generoso eres, qué servicial eres, wow. O quieres la recompensa divina. Y la recompensa divina es caridad anónima. que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda. Qué fuerte, qué concreto y qué exigente a la hora de dar limosna. Hay personas que dan, yo como sacerdote se los estoy diciendo, pero son muy preocupados a la hora de dar, dan una ofrenda económica y quieren que uno les mande foto de lo que hicieron con ese dinero. En temporada de diciembre a veces también somos muy dados a compartir con los niños pobres, con regalos, con fiestas para las personas, pero con todo el amor se los digo, eso que yo veo muchas veces es para acariciar el ego, para jonjolear el ego, para posar y Jesús hoy fuerte no lo podemos hacer trompeteando, la caridad no puede llevar una bocina, no puede llevar un parlante. Señor Jesús, gracias por esta corrección porque con sinceridad mucho de lo que yo hago a veces lo cuento, la ropita que recojo, el dinero que comparto, los mercaditos que comparto y no solamente lo comparto con cierta vanagloria, con cierta satisfacción, sino que después te doy pidiendo cositas a cambio. Voy haciendo como negocios contigo de contraprestación, como si fuera un contrato contigo, doy, pero estoy esperando de ti a cambio y de eso no se trata. Acepto, Señor, tu corrección. Ayúdame, Señor, a ser prudente, discreto, a que cuando dé alguna cosita solamente lo sabrás tú y yo y quien lo recibe. Así lo quiero hacer de ahora en adelante. Así lo quiero hacer. dame un corazón generoso, pero dame un corazón discreto. Dame, Señor, abundancia y sobreabundancia, pero que con esa abundancia y sobreabundancia sean los necesitados quienes lo reciban y que ellos sepan que simplemente yo he sido instrumento tuyo usado por ti. madre María envuélvenos en tu manto de amor madre María acompáñanos enséñanos madre María amar y adorar a Jesús como tú lo amaste como tú lo adoraste. gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Amigos, como siempre les he dicho nada sin oración y todo como fruto de la oración. Si algo deben enseñar las religiones todas pero si algo debe interesarse la iglesia católica en estos tiempos es enseñar a las personas a orar. Ahí es donde está el tesoro que tenemos por supuesto amar los sacramentos tener la Eucaristía pero ahorita que no podemos tener la Eucaristía que los templos están cerrados donde está nuestra fortaleza en la intimidad en la oración ahí es donde vamos a encontrar ese adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre Dios importante la oración personal como siempre está con nosotros Cristian Soto en esta mañana comienza él con el libro que siempre tiene para recomendarnos Cristian muy buenos días que alegría tenerte en esta mañana Titi buenos días un fuerte abrazo para ti para todos qué bendición acompañar esta primicia hoy contigo hermano en este programa que sé que va a ser de total bendición hoy miércoles de salud ¿no? de salud mental también exactamente dentro de un ratito vendrá Manuela la doctora Manuela para estar hablando con nosotros del síndrome de burnout que es el síndrome de una persona fundida agotamiento extremo muy común hoy en día yo ahorita lo hablaré con la doctora pero a nosotros tuvimos unas conferencias con un sacerdote experto en este tema del síndrome del burnout claro que tú sabes que Manuela estudió inglés y me va a decir que mi pronunciación de inglés es pésima pero bueno ahí vamos haciéndole ahí vamos haciéndole tenemos esta semana solemnidad del sagrado corazón de Jesús tienes tú unas muy buenas amigas en el monasterio de la visitación Cristian hermano no solamente mis amigas sino que las llamo mis madres mis palomitas blancas las monjitas de la visitación Dios sea bendito el año pasado tuve la oportunidad de estar casi todo el año compartiendo con ellas semanalmente momentos de oración y me daba risa porque me invitaron a que les acompañara o les dirigiera algunos momentos de oración pero yo dije ¿cómo voy a dirigir momentos de oración con las esposas del amado? más bien vamos a tener coloquio con el amado y así compartimos un vínculo muy bello nos hablamos permanentemente sabes que me seduce a mí siempre de la vida monástica que cuando uno va a un monasterio de clarizas de digamos de también de carmelitas de trampenses de todas las ramas de vida monástica que puedan existir es que uno siempre va y encuentra a esos hermanos a esas religiosas felices uno llega a un monasterio y todas las personas del monasterio están sonriendo pero es con una alegría que brota del Espíritu Santo hermano y me alegra mucho lo que dices porque justo en estos días se tendrán las nuxias las nuxias de tres hermanos contemplativos del Carmelo y que nos han invitado de manera especial pues a nosotros a ti a un grupo de hermanos y amigos el hermano José el hermano Daniel María y el hermano Héctor y entonces han logrado una cercanía muy bella con la arquidiócesis con la comunidad y entonces me decía uno en estos días hermano te invito a mis nuxias este viernes entonces me parece muy lindo porque ese es el sentido que muchos dicen están encerrados y ellos dicen no estamos libres y es maravilloso saber que en esa dulzura está el espíritu un día estaba sentado justo delante del Santísimo y yo veía que una monjita estaba aquí y venía y yo me la miro y le digo hermana ¿en qué piensas tanto? y me dices estoy contemplando y consintiendo a mi amado así los llaman y parece que la comunión con Cantar de los Cantares yo soy de mi amado mi amado es mío así que Titi bendito Dios por estos santos lugares ¿no? muy lindos yo digo que caminamos a un nuevo momento en la historia de la iglesia que tiene que ver con la vida monástica con la vida contemplativa yo creo que en este momento de la historia donde hay una locura social donde hay tantas voces y esas voces sociales hablan de angustia de desazón no es nada más ni nada menos que abrir una red social el odio tú dices cualquier cosa bonita y siempre vas a encontrar personas que te ofenden opositores yo digo que el Señor nos está llamando a un encuentro de nuevo con Dios a través de la contemplación y un encuentro con la naturaleza que es el primer libro donde Dios nos habla nos habló con Jesús la recreación pero el primer libro es la contemplación de lo creado lugar para específico el lugar de la naturaleza de la creación para encontrarnos con nuestro amado bendito Dios así es sabes que terminó esta acotación con un encuentro que tuve muy bello con un sacerdote colombiano muy conocido por ahí Bernardo Moncada coincidimos en una sala de abordaje de un aeropuerto y él me decía este es un tiempo distinto antes la herencia de los carismáticos era las grandes alabanzas ahora gran número de herencias que van a dar los grupos de oración es la vida de contemplación y eso lo estamos viendo ¿no? hacia allá es donde debemos caminar a la intimidad a la adoración bueno hoy miércoles yo me imagino que tenemos una cosa muy buena mitad de la semana y además como hubo día de festivo la semana va corriendo y tú nos tienes como siempre una sorpresa gigante ¿hoy con quién nos vamos? pues Titi pues Titi hermano lo único que tengo que decirte es que tú nunca me cuentas cuál va a ser el tema pero el Espíritu de Dios sí sabe y suscita y entonces ustedes verán que hoy no preparé ni flores ni la imagen de mi santo devoción sino que hermano mira lo que he traído para el encuentro de hoy y para el libro recomendado un morral no solamente he traído un morral sino también las botas que suelo usar para mis tiempos en los que salgo ya de esos tiempos fuertes y me dedico o a la vida de mochilero también o me dedico a irme a un lugar de exploración o a un monasterio wow yo como te veo siempre tan elegante tan bien puesto me imaginaba que tú andabas con tremenda valija con una maletica de ruedas con un casino muy elegante y vea maleta morral y botas hermano esto tiene un significado para mí muy grande y es el significado de la aventura y me impacta mucho lo que me estás diciendo porque es una aventura que no debe ser vista solo para el fin de año sino para la vida Coti es una aventura que no ¿me escuchas bien? si te escucho bien lo que pasa es que se te había cambiado el ángulo del celular entonces te estábamos viendo de manera vertical pero ya está muy bien tal vez creo que me estaba entrando otra llamada y eso afectó entonces pasa algo muy particular porque cuando uno ve esto uno lo percibe inconcebible especialmente en los laicos en los líderes porque construyen como ese referente del bien puestecito del que tiene que estar siempre o en su parroquia o en este espacio o lo otro pero hoy es un llamado de amor a que construyamos una vida también de disfrute y hoy pues no puedo viajar hoy pues las millas están quietas hoy pues el terminal está quieto pero hermanos si hay un viaje que podemos hacer hoy en todo momento en todo lugar es el viaje a lo más profundo de nuestro corazón a través del silencio y por eso hoy hermano pues el libro que quiero presentarles es el libro El silencio en la era del ruido es un libro de Aileen Koch es un explorador aventurero abogado coleccionista de arte editor noruego dicen que es uno de los exploradores polacos noruegos con mayor fama la primera persona en completar el desafío de los tres polos polo norte polo sur y la cima del monte Everest dice que fue el primera o la primera persona en caminar solo hasta el polo sur y me llama la atención porque este hombre aventurero estudia también filosofía funda una casa editorial que lleva su apellido y dicen que tiene una de las compañías editoriales más exitosas de noruega así que hermano hoy estamos hablando de salud mental y hoy tenemos que hablar y les estoy hablando del libro que llevo siempre cada vez que preparo mi mochila no sé que te genera esto antes de hablarles del libro Titi porque sé que tú eres otro aventurero eso me encanta el tema de la aventura no conozco al autor pero dale explícanos cómo está debido ese libro qué capítulos tiene que está como muy 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 bueno para sus tiempos de aventura para sus tiempos de montaña bueno hermano me gusta mucho el libro porque en este texto el autor todo el tiempo va a hablar de cómo encontrar el silencio en la vida cotidiana y va a señalar que en la vida cotidiana vivimos inmersos en el ruido y que incluso nos cuesta tener momentos de silencio por esas voces internas que tenemos todo el tiempo no les estoy hablando para este caso de la fuerza del silencio del cardenal Robert Sarac que luego la vamos a tener les estoy hablando de un autor que habla desde lo cotidiano desde esa práctica de descubrir los secretos del mundo a través del silencio habla de cómo maravillarse de ese silencio que habla de la necesidad que tenemos tú y yo de aislarnos en muchos momentos de cómo volver a la paz interior y entonces empieza a hablar que para muchos el silencio es aburridor y que para muchos hay profundas dificultades de estar solos pero es necesario desconectarse disfrutar la vida y tener no un mundo abatido sino un nuevo lujo como es el silencio me llama la atención porque más que grandes capítulos está ubicado este libro en 33 días dice qué es el silencio dónde encontrarlo por qué es hoy más importante que nunca tres preguntas 33 intentos de respuesta resiste al ruido del mundo y sabes hermanos yo creo que cada vez aunque uso tanto los audífonos he descubierto ese secreto y ese tesoro del silencio y antes yo no toleraba los momentos del silencio porque el silencio para muchos es como algo que sanciona silencio pero el silencio en experiencia de salud mental calma renueva fortalece el espíritu pero también nos permite tener profunda comunión con nuestro Dios las bases hoy en día de la vida de oración alguien ha escrito no sé quién pero ha dicho que la santidad de una persona o el camino mejor espiritual de una persona se mide en la capacidad que tenga de estar quieto y de estar en silencio en una sociedad del ruido es importante volver al silencio bueno y que día nos vas a leer que escogiste de los 33 vamos a leer el día 13 dice en la actualidad igual que antaño el lujo indica estatus y conlleva ciertas satisfacciones de las que solo unos pocos pueden disfrutar si el rey Luis 16 pudiera levantar la cabeza que le cortaron durante la revolución se pondría verde de envidia al ver nuestro iPhone hasta que comprendiera que hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente el lujo es un bien innecesario del que hay escasez o al menos algo de lo que un número suficiente de personas cree que hay escasez puesto que el sector del lujo no para de crecer y el lujo se ha convertido prácticamente en patrimonio popular resulta más común y tedioso la exclusividad de un bolso de marca desaparece cuando lo tienen muchas personas podemos comprar un bolso nuevo pero con independencia de lo elegante que sea habrá otros compradores cuyos bolsos superen al nuestro en elegancia algunas de las personas más acaudaladas del planeta llevan una vida moderada desde el punto de vista material mientras que otros optan por nadar en la abundancia la experiencia me dice que todos aquellos que viven cubiertos del lujo saben una cosa que los demás ignoran que solo reporta satisfacciones pasajeras lo que quiero decir es que el silencio es el nuevo lujo el silencio posee una cualidad más exclusiva y perdurable que ningún otro lujo un año después de haber preguntado a mis hijas por el silencio volví a formularles la misma pregunta dos de ellas respondieron guardando silencio pero para satisfacción mía la tercera puso palabras a lo que pensaba ese verano mientras estábamos de vacaciones el silencio es la única necesidad que nunca ve satisfecha aquel que persigue incansablemente lo ultísimo la cuestión es que algo tan común y sencillo como el silencio no encaja en el sector del lujo de modo que se trata además de un lujo infravalorado ese sector se basa en el principio de alcanzar algo por el procedimiento de añadir de sumar la dopamina que los clientes tienen en el cerebro hace que ansien siempre más el silencio por su parte consiste en quedarse al margen el silencio puede además ser una experiencia gratuita y no es posible sustituirla por un nuevo artículo de lujo la siguiente temporada por tanto las probabilidades de que alguien del sector del lujo decida posar por el silencio más allá de fabricar tapones para los oídos con un diseño elegante de lanzar campañas publicitarias con gente posando en lugares desiertos y en hoteles pensados para el descanso no son muchas los empresarios son como son lo que quieren es crecimiento y atención con esto y termino dice otra forma de lujo es no estar accesible poder alejarse del ruido cotidiano es un privilegio dejar que los demás se hagan cargo de las tareas diarias en tu ausencia no estar pendiente de los mensajes ni atender el teléfono cuando suena encomendar a otras personas las expectativas de tus colegas las relaciones empresariales y familiares que no te parecen demasiado importantes te has ganado una posición en la que te da exactamente igual que alguien quiera ponerse en contacto contigo o no porque sabes que no eres indispensable y has disfrutado en el valor del silencio que también te das que tal hermano maravilloso maravilloso esto también es muy importante para las personas que saben que tenemos redes sociales que tenemos el whatsapp que entiendan que no hay una obligación digamos bidireccional de siempre responder de siempre estar atentos porque a veces el reclamo me dejaste en visto porque no me contestas te he llamado mucho y nosotros los que somos creyentes y somos cristianos somos dueños y somos señores digámoslo así del manejo de eso y muchas veces nos aislamos y muchas veces no seguimos la misma lógica que siguen las personas por lo tanto si están al servicio de nuestra vida las redes sociales y también están al servicio estas plataformas de comunicación pero no las podemos idolatrar uno a veces también toma la decisión de no puedo contestar esta llamada tengo otras cosas que hacer y eso las personas lo deben comprender y entender no nos sometemos a esa dictadura del mundo de hoy me parece tremendo lo que estás diciendo hermano porque justo la semana pasada y tengo que ser sincero yo sentía que estaba colapsando con tanto mensaje de whatsapp porque las personas a veces te escriben y quieren una respuesta rápida contéstame es urgente y ya verás que algo que tengo en whatsapp en mi estado dice si no te contesto a tiempo ten presente que ya oré por ti porque yo soy más efectivo que Jesús y lo digo porque a veces no nos alcanza el tiempo y sé que muchos se han puesto bravos contigo conmigo con líderes y entonces hermanos no siempre necesitamos la voz necesariamente del líder sino la voz del silencio en el silencio está el espíritu de Dios nunca olvido hermano cuando estuve donde las monjas benedictinas y decía el silencio no es silencio el silencio es un canto que dice no hagas ruido que estoy hablando con Dios para muchos el silencio estorba pero para muchos el silencio es como diría San Juan de la Cruz la noche sosegada la soledad sonora la cena que recrea y enamora y es la música callada también entonces hoy termino con esto hermano tú has dicho todo hoy y es necesitamos como líderes necesitamos como hijos de Dios guardar silencio porque una reflexión que hacían estos días con otros hermanos es que en la cuarentena nos ha llevado a estar muy conectados pero también a que se acabó el encuentro con Cristian sigue el encuentro con este y sigue la reunión con este sigue el magazine y sigue esto y uno dice y a qué horas guarda silencio el silencio es tan necesario para revitalizarnos que nos permite tener intimidad con Dios no es gratuito que el señor haya dicho Shema y ese Shema tiene que ver con la escucha el silencio también es un llamado que tenemos los líderes católicos los predicadores entre todos porque cuando guardamos silencio le entregamos a los demás no el eco de la voz de Dios sino la voz de Dios y el silencio es una gran aventura Cristian saludo también muy especialmente a Carolina Ospina Carolina Ospina es una líder católica de muchos procesos de pastoral juvenil muchos de ustedes la conocen también porque coordinó por mucho tiempo el Campus Cristi ella es doctora de ingeniería de la Universidad Nacional tiene tres hijos y ella me acaba de escribir en estos días para que a través de esta sección creemos tenemos que sentarnos tenemos que también responsabilizarla a ella porque pues si di una idea tan buena yo creo que ella puede ayudarnos para que de pronto entre algunos podamos intercambiar este tipo de libros por lo regular tú y yo muchas veces leemos un libro y no nunca lo volvemos a leer y a veces hay personas que no tienen acceso a este tipo de libros podemos hacer un trueque un cambalache podemos compartir estos libros de una manera que también las personas tengan acceso hablaré con ella y te cuento ya que llegamos a ver cómo podemos nosotros a través de el magazine live a través de tu sección lograr eso que las personas también tengan acceso a los libros de los que nosotros hablamos muy bien hermano me gusta mucho porque es también la forma de circular hay grupos incluso que hacen como esos círculos de lectura donde en un mes dicen vamos a leer estos libros ponemos a disposición estos 10 tú lees hoy mañana lees otro en los retiros también yo suelo llevarme una maleta con los libros y los momentos de silencio cada uno toma su libro y creo que en este tiempo sí que es importante lo que dices hermano no sé me ha emocionado mucho el programa de hoy será porque es toda una aventura ¿no? sí es una aventura abrazo y bendición abrazos bendiciones éxitos hasta luego y como siempre en magazine live tenemos sección de la apologética defensa de la iglesia católica de la fe y de la verdad de la iglesia católica Jorge Andrés Zuluaga ¿qué tal amigos? bienvenidos nuevamente y que tengan un excelente y bendecido día hace unos días encontré en redes sociales una publicación de una página de apologética católica en la que comparte una reacción de Daniel Aviv referente al tema de la eucaristía una reacción evidentemente contraria a la fe católica me movió a reflexión pensar en que Daniel Aviv es un personaje bastante seguido en redes sociales muy reconocido por sus mensajes de motivación en un estilo bastante emocional vigoroso que ha atraído la atención de miles de seguidores aún entre los católicos no voy a decirles que está prohibido seguir a Daniel Aviv de ninguna manera aunque obviamente no me gustó su publicación y a mí personalmente no me agrada mucho su estilo pero sí me parece importante llamar la atención a los católicos porque muchas veces nos dejamos llevar por la emoción por lo atractivo y no nos preocupamos no analizamos profundamente los personajes las publicaciones los textos los libros la música en general los contenidos que estamos consumiendo que a primera vista pueden lucir muy bonitos muy inspiradores pero que muchas veces por no prestar la debida atención nos pueden ir conduciendo lentamente a aceptar doctrinas puntos de vista opiniones o actitudes que resultan siendo incompatibles con nuestra fe católica es muy peligroso basar nuestra vida espiritual en algo solamente emocional nunca voy a insistir lo suficiente en que debemos equilibrar nuestra fe con el estudio con la formación en que debemos tomarnos más en serio nuestra fe hay tres niveles en nuestra vida de fe el primero es creer por tradición la mayoría de los católicos recibimos la fe con el biberón nos hicimos católicos porque vimos a nuestros padres y abuelos rezando el rosario yendo a misa organizando la navidad haciendo una novena distintas tradiciones muy bonitas y familiares conviene aclarar eso sí en este momento que estas tradiciones con minúscula no son lo mismo que la sagrada tradición con mayúsculas a la que nos referimos cuando hablamos de los fundamentos de la fe católica la sagrada escritura la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia volviendo a nuestras tradiciones de casa familiares aunque el primer lugar la primera escuela de fe es nuestro hogar y esto es bueno en realidad el peligro es que muchos se quedan creyendo solo por tradición practicando la religión sin conocerla mucho o casi nada y poco a poco la fe se va apagando se va diluyendo hasta reducirse a un mero compromiso social de aquellos que solamente van a misa cuando los invitan porque hay un bautismo o una primera comunión un matrimonio o unas exequias además el otro peligro es que una fe poco ilustrada es muy fácil que se contamine con supersticiones y creencias erradas el segundo nivel es creer por emoción muchas veces nos enfrentamos a momentos de prueba en la vida en los que el corazón nos empieza a tambalear cuando empezamos a buscar con ansiedad y desesperación una respuesta en cualquier parte muchas personas se encuentran estancadas en esta etapa entusiasmados aceptando cualquier cosa con tinte de espiritualidad que parezca espiritual y terminamos calmando el hambre de nuestros corazones muchas veces con cualquier chuchería espiritual que en realidad no alimenta y cuando nos encontramos con Jesucristo en nuestra vida cuando por fin experimentamos ese encuentro transformador con el Señor aún tenemos que trabajar y cuidar mucho nuestra fe puesto que en un principio todavía estamos creyendo con mucha emoción en el corazón y fácilmente nos vamos detrás de cualquier cosa que parece bonita y así sin darnos cuenta resultamos leyendo y comprando libros música siguiendo personajes en redes sociales escuchando predicaciones que no les puedo decir que eso está bien o malo que está prohibido puede ser que entre estas enseñanzas y cantos haya algunos de provecho importantes sin duda pero por un lado está el peligro de que se nos vayan introduciendo revueltas con lo aparentemente bueno enseñanzas y doctrinas erradas por otro lado está el sentido de pertenencia si yo me declaro hincha de millonarios y ustedes me ven consumiendo merchandising del once caldas ustedes probablemente dudarán de mi sinceridad como hincha pues el aporte que yo hago debería estar beneficiando a mi equipo entonces debemos ir madurando de nuestra fe y pasar al siguiente nivel el tercer nivel la tercera etapa es creer por convicción es cuando podemos decir por fin que nuestra fe es nuestra que creo porque estoy convencido por lo que Dios ha hecho en mi vida porque he conocido y estudiado seriamente mi fe y puedo estar tranquilo y seguro porque he descubierto la plenitud de la verdad que nos transforma como nos decía San Agustín nos creaste para ti Señor y nuestro corazón no descansará hasta que repose en ti si no nos comprometemos y educamos en la fe nos puede pasar lo que a la semilla en el pedregal para concluir les insisto no les puedo decir que se prohíbe leer a tal autor o seguir a tal personaje o escuchar a tal cantante pero si les animo a que estudiemos nuestra fe católica a que profundicemos en la escritura a que estudiemos nuestro catecismo y a que demos preferencia a nuestros escritores predicadores y artistas católicos a que los apoyemos que también entre los nuestros hay excelentes hay buenísimos predicadores escritores y artistas muchas gracias amigos que Dios nos bendiga y hasta la próxima Jorge Andrés siempre da en el punto argumenta respuesta nos llama la atención con una caridad fraterna interesante lo que nos explicó en el día de hoy sigamos en nuestro magazine live ahora con Pastoral Familiar los esposos Andrés y Paola hoy nos van a hablar de aquello que escuchamos hola que alegría encontrarnos nuevamente en este espacio tan especial deseamos que Dios siga bendiciendo a ustedes mucho en el lugar donde se encuentran en sus casas en sus trabajos en los lugares donde nos estén sintonizando en este momento hemos estado hablando acerca del ambiente en el hogar y hay mucha tela por cortar aún de ese tema recordemos que habíamos hablado que el ambiente la atmósfera espiritual en nuestro hogar está influenciada directamente por lo que vemos por lo que escuchamos y por lo que decimos hoy vamos a profundizar acerca de lo que escuchamos la palabra de Dios nos dice en Isaías 55 inclina tu oído ven a mí escucha mi voz y tu alma vivirá ¿qué quiere decir? que la vida de nuestra alma depende directamente de lo que escuchamos en romanos también nos dice la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios entonces para que nuestra vida espiritual crezca para que se fortalezca nuestra fe es necesario escuchar palabras coherentes con la palabra de Dios bueno referente a la palabra de Dios hay muchas maneras de recibir esa palabra hoy en día obviamente pues tenemos la oportunidad de estar en la misa cada ocho días ahorita pues que la podemos ver a través de estos canales tan especiales que nos ha provisto la arquidócesis pero bueno también la música es una puerta de entrada de la palabra de Dios estoy hablando de la música católica música en la que se menciona esa palabra de Dios en la que se cantan esos salmos esas palabras que con el oír empiezan a transmitir esa fe que nos llena de alegría que nos hace rebosar entonces bueno que sea esta oportunidad un momento para poder pues humanizar que estamos escuchando ir incluyendo de pronto entre la lista de reproducción que tenemos pues música católica que nos hable de Dios que nos levante esa fe porque la fe como dice la palabra de Dios viene por el oír Dios los bendiga importante cuidado con lo que vemos con lo que escuchamos y con lo que hablamos pastor al familiar Andrés y Paola ahora seguimos con el padre Gabriel siempre tiene unos tips maravillosos de psicología y espiritualidad hoy nos va a hablar sobre el equilibrio Dios creador nos ha regalado a todos nosotros un cuerpo maravilloso que conoce muy bien lo que podemos percibir lo que nosotros miramos del ambiente lo que nos hace bien lo que nos hace mal y el mismo cuerpo nos va avisando de tantas cosas existe un concepto que es el equilibrio organístico resulta que cuando nosotros estamos en pro en pro de algo o nos esforzamos tanto por algo tenemos un estilo de vida llega el momento en que ya no queremos absolutamente nada me explico cuando algunas veces quisiéramos tanto el silencio y lo buscamos y lo vivimos también llega el momento en que el cuerpo nos dice no necesitamos un poco más de ruido un poco más de movimiento de vitalidad así entonces hermanos queridos el corazón la mente todo el alma el espíritu nos enseñan constantemente que necesitamos equilibrar la vida para saber navegar de la mejor manera en este mar inmenso que es el mundo si de pronto hemos estado mucho tiempo en confinamiento es normal que muchos de nosotros quisiéramos salir encontrarnos con los demás ir a reuniones a fiestas disfrutar la vida de otra manera y viceversa las personas personas que están en una situación de mucho ruido de mucho movimiento de mucho estrés de muchas personas entonces sienten que su corazón su cuerpo les va pidiendo silencio sosiego este es el equilibrio organístico quiero invitarlos para que hoy traten de pensar en esto que es lo que han tenido que vivir demasiado para que empiecen a prepararse y a cuidarse porque el cuerpo les va a empezar a pedir lo contrario en términos de la fe podríamos decir que tal vez sucede lo mismo muchas personas se ponen a rezar demasiado hasta que llega el momento en que le dan la espalda a Dios y lo contrario tantas personas en el mundo que llega el momento en que tienen su conversión y ahora no salen del templo les invito para que se evalúen muy bien conozcan su corazón Jesucristo nos da tantos ejemplos de ello en el evangelio él mismo alternaba entre momentos de misión con multitudes de personas y momentos de silencio solo con los discípulos o él simplemente se iba se retiraba a su soledad para hacer oración para hablar con Dios Padre hermanos busquemos ese equilibrio no dejemos que la vida nos estrese quienes trabajan con muchas personas y mucho movimiento saquen un día para estar quietos para escuchar el corazón para hacer algo diferente quienes permanecen muy solitos quienes tienen un trabajo en donde no tienen mucho contacto con las personas también les invito para que busquen esa salida busquen el contacto busquen a las personas amigos y familiares para hacer algo nuevo algo divertido pero no nos quedemos en un solo polo de la vida porque la virtud está en el medio que tengan un buen día que bueno lo que nos acaba de contar el Padre Gabriel sobre esa vida integral esa vida armónica que tiene de todo un poquito no podemos ser tan planos no podemos ser tan aburridos y seguimos en Magazine Life ahora con la vida de los santos buenos días bendecido día para todos que alegría encontrarnos nuevamente en este espacio para seguir conociendo la vida de los santos hoy de manera especial como iglesia recordamos la vida la memoria de San Alberto Smielowski este santo polaco que dicen inspiró profundamente la vocación de San Juan Pablo II y es un santo que nace en el año 1845 en Polonia en medio de una situación digamos cultural política bastante difícil y en algunos puntos queremos compartir con ustedes la vida de este gran hombre bueno uno de los primeros puntos es que San Alberto desde muy joven se interesó por todas las causas políticas y sociales de la época tanto que a la edad de 17 años está inmerso en unas luchas para buscar que su país consiguiera como la libertad en medio de esta guerra y de estas batallas sufre una herida muy grande que le causa la mutación de una de sus piernas después de esto y de pasada como este suceso se va a estudiar ingeniería era una persona muy inquieta intelectualmente y después de que termina de estudiar ingeniería decide dedicarse a la que era su vocación más grande hasta el momento que era el arte y la pintura así que se va a estudiar arte en París y en Múnich algo muy importante es que en 1874 él siente en su corazón el deseo de entregarle todos esos dones y todas esas vocaciones artísticas al señor así que regresa a Polonia y decide que todo lo que va a pintar y todo lo que va a hacer va a buscar darle la mayor gloria a Dios es así que cuenta una de las que es su obra más famosa que se llama El Exche Homo y aquí en este momento siente un fuerte llamado del señor a un proceso de conversión de entregarle su vida completamente bueno después de superar una crisis espiritual San Alberto toma la decisión de entregarle su vida al señor pero a través de la atención a los más pobres él empieza a ver en los sufrientes en aquellos que están desprotegidos empieza a ver el rostro digamos muy latente de Jesús y él empieza a enamorarse de los pobres y empieza a vivir como uno de ellos y empieza a prestarles toda su atención y todo su tiempo pues a este apostolado que es difícil pero al cual él sentía ese llamado tan profundo se dice que en agosto de 1887 él toma el sallal gris o la vestimenta gris característica de la orden de los hermanos terciarios franciscanos y empieza todo un proceso con una congregación que dicen eran conocidos también como los albertinos y pues él toma el nombre del hermano hermano Alberto y luego pues finaliza con algunas otras situaciones muy particulares en su vida bueno de él cabe destacar muchísimo algo una frase que siempre le decía a sus hijos espirituales por así decirlo y es que decía que cada uno de nosotros debe ser como el pan sobre la mesa para que cada cual tome lo que necesite y sacie ese hambre que tiene hambre de cariño hambre de servicio hambre de caridad es muy importante ver que a pesar de la amputación de su pierna y a pesar de todo esto él tuvo una vida apostólica muy fuerte incluso decían que fundaron 21 casas religiosas en las cuales tuvo un trabajo muy fuerte con 40 hermanos y generó casi 120 diferentes vocaciones religiosas en personas a su alrededor que cada día han ido creciendo bueno la vida de San Alberto Smelowski nos dice hoy que todos los dones que hemos recibido de Dios todas esas gracias especiales colocadas al servicio de la evangelización siempre van a dar frutos el Señor sabe muy bien que hacer con todo aquello que nos regala y por eso no debemos esconder ninguno de esos dones sea el arte sea la música sea la predicación siempre el Señor va a estar dispuesto a potencializar todo aquello por el bien de los que él tanto ama y obviamente para su gloria y para nuestra santificación bueno para finalizar queremos compartirles unos pequeños fragmentos de la oración a este gran santo que nos parecieron muy hermosos hermano Alberto padre y amigo de los pobres tú que pusiste tu talento de artista al servicio del evangelio ayúdanos a descubrir los dones que Dios nos dio y a usarlos para testimoniar su amor tú que descubriste que la obra de arte más bella a los ojos de Dios es el corazón de los pobres danos ojos capaces de ver tu presencia en los hermanos más necesitados tú que mientras distribuas el pan a los hambrientos decías hay que ser bueno como el pan haznos pan bueno para los hermanos que encontremos bueno que San Alberto Smelowski interceda por cada uno de nosotros y que ustedes el señor los llene de muchas bendiciones un abrazo nos vemos después claro que sí muchas gracias a ustedes siempre nos sorprenden siempre nos sorprenden con la vida de un santo nuevo en este miércoles me han hecho el reclamo de que no he saludado a muchas personas como no los voy a saludar ustedes siempre tan fieles al programa le doy un saludo a las personas que están con nosotros María Zulaga abrazo bendición como siempre Helmut Eduardo Ceballo Márquez que siempre está con nosotros Lilicinia Incapié abrazos bendiciones abundante Jaime Quiroz Montoya un saludo Dios lo bendiga Juan Garza Irene Jacinto desde Toluca en México algún día yo creo que vamos a hacer una muy muy buena jornada en México pasando por Toluca yendo a Guerrero Cancún iremos a Puebla también a Guadalajara estaremos en el Distrito Federal conociendo el Santuario de la Morenita de Guadalupe yo creo que el señor como por ahí es donde nos está moviendo María Claudia Nieto Salinas Mercedes Ballesteros siempre desde Cartagena María Rojas Ana Ana AJ CJ Ana Ofir Guzmán Murillo está orando por la conversión personal Aldajiza Batista Sanación de Roselín Adán Pedro por su hogar Lina Serna abrazo y bendición a Lina que nos escucha desde acá desde la ciudad de Manizales María Fabiola Rendón Estrella Huerta Adela María Franco Claudia Espinosa son tantas personas Jorge Zuluaga como siempre con nosotros Ángela Castaño Luis Fernando Gómez un abrazo a Luis Fernando que ha estado en estos días un poco enfermo pero que el señor lo está sanando y el señor va a hacer una obra grande en él y en su esposa hoy es miércoles de salud y los miércoles de salud mental siempre está con nosotros la doctora Manuela Ortega doctora bendiciones ¿cómo estás? Padre buenos días muy bien gracias a Dios ¿usted cómo está? Yo estoy muy bien he mejorado mi pronunciación del idioma inglés hoy vamos a hablar del síndrome del burnout ¿pronuncie bien o pronuncie mal? Sí padre ahí vamos mejorando Ah bueno ¿en qué consiste el síndrome de burnout? bueno padre el síndrome del burnout también es conocido como el síndrome de desgaste profesional que corresponde a un síndrome psicoemocional que se presenta en individuos cuyo trabajo implica la atención o cuidado de otros en general es una respuesta al estrés agudo al estrés laboral crónico muchas veces solamente se le puede culpabilizar al empleador cierto pero según esta definición sabemos que también va en parte a la persona es decir cómo nosotros enfrentamos esos momentos de estrés que se presentan en nuestro entorno laboral o al momento de estar haciendo por ejemplo el cuidado de una persona ¿cómo te parece doctora que tuvimos hace un par de años en el clero diosesano una capacitación durante creo que fue tres días de una semana sobre este síndrome del burnout porque se ha determinado de que nosotros los sacerdotes llega un momento en que nos fundimos y eso está asociado a nuestro ritmo de trabajo ¿cuál fue el origen? ¿dónde está la digamos etimología o el génesis de este síndrome? Sí, claro según Aranda en el 2006 la palabra burnout es un término anglosajón que significa estar quemado desgastado exhausto perder la ilusión por el trabajo la primera persona en utilizar en este término fue Graham Greene en una publicación en 1961 se llamaba como el artículo burnout case en el cual narra la historia de un arquitecto que era atormentado espiritualmente por lo cual decidió abandonar su profesión y retirarse a la selva africana pero ya en 1977 por el psiquiatra Herbert Friedenberg quien trabajó en una clínica en Nueva York en pacientes toxicómanos y logró observar que la mayoría de voluntarios médicos algunos presentaban una progresiva pérdida de la energía hasta llegar al punto del agotamiento se presentaban también algunos síntomas de ansiedad depresión desmotivación en el trabajo y en algunos casos agresividad al cabo de aproximadamente un año de estar trabajando ya en 1976 Cristina Malach dio a conocer la palabra burnout y ya fue aceptada pues a nivel científico este término pues ya se ha venido manejando y más que todo se utiliza en este entorno laboral pero como también lo decía se presentan aquellas personas quienes trabajan en el cuidado de otras por ejemplo aquellas que cuidan a los abuelitos o las hijas que cuidan a sus padres también se presenta este tipo de desgaste nos puede hablar doctora por favor de cuáles son los síntomas de este síndrome de agotamiento extremo de fundimiento en la vida de una persona si claro padre hay varios como hay varios puntos por decirlo así a nivel somático quiere decir a nivel de la crónica un cansancio frecuente dolores de cabeza de espalda en el cuello dolores musculares insomnio algunas alteraciones gastrointestinales ya a nivel conductual es decir de nuestro comportamiento se va a presentar incapacidad para estar relajado superficialidad en el contacto con otras personas aislamiento una incapacidad para poder concentrarse en el trabajo quejas constantes obviamente la parte emocional se va a ver afectada y que se va a presentar irritabilidad personas que uno les dice cualquier cosa y responden bruscamente dificultad para concentrarse para controlar y expresar las emociones aburrimiento impaciencia ansiedad y al nivel cognitivo es decir en la parte del conocimiento también se asocian unas cosas como la baja realización personal impotencia en el desempeño del trabajo fracaso profesional vamos a hablar antes de hacerle otra pregunta hoy en día es muy común esto no es una pregunta sino como una afirmación y es también como una pista espiritual pues tenemos a veces jornadas muy agotadoras pero también socialmente se está volviendo algo muy común siempre estar expresando de que estamos muy cansados de que hay mucho trabajo porque de alguna manera eso da cierto prestigio decir que uno está súper ocupado que tiene mucho trabajo pues eso también hace que uno tenga cierto reconocimiento por ser una persona que funciona muy bien en su trabajo yo creo que eso también nos hace daño a nosotros a veces estar constantemente decir que tenemos mucho trabajo que estamos aunque lo tengamos pero yo creo que podemos ser un poco matizar eso doctora una persona se funde de un día para otro o es algo progresivo realmente es algo que se presenta de una forma insidiosa no es que un día estuve bien y al otro día ya estoy completamente cansada y ya no me aguanto no es algo paulatino algo cíclico que puede repetirse a lo largo del tiempo incluso algunas personas pueden experimentar los tres componentes que los voy a mencionar a continuación varias veces en diferentes épocas de la vida en uno o en varios trabajos entonces es importante destacar que hay tres componentes de este síndrome el primero es el cansancio o agotamiento emocional ¿qué pasa? la pérdida progresiva de la energía esa fatiga segundo sería la despersonalización es decir la persona ya no es alguien agradable a quien se le puede hablar con facilidad sino que por decirlo así como lo conocemos coloquialmente responde como una piedra en la mano tiene sentimientos como de indiferencia frustración y el tercer componente es el abandono de la realización profesional es decir antes a mí me gustaba ir a trabajar era algo que yo disfrutaba pero a lo largo del tiempo voy viendo que no que para mí ir a trabajar es una carga es algo incómodo que realmente no es algo que yo disfruto ¿sí? y en este punto es muy importante tener en cuenta unos signos de alarma cierto que se pueden presentar en estas personas a veces logran identificarlo algunos compañeros de trabajo otras veces la familia no es común que los identifique la misma persona o tal vez lo hace pero se cohibe un poco ¿cómo cuáles? por ejemplo síntomas depresivos que ya lo hemos hablado anteriormente en algunos programas las ideas de muerte la ideación suicida el aislamiento social muy marcado uno ve que la persona ya no quiere compartir con con los demás con sus compañeros o en la familia o no ve que se está que está muy muy aislado muy callado ya no habla como lo hacía antes el consumo de licor consumo de sustancias o empieza a tomar medicamentos tranquilizantes indiscriminadamente o medicamentos para dormir y el ausentismo laboral repetitivo si yo veo que algunas personas que tengan a cargo empleados es importante si empiezan a notar esto que esta persona empieza a faltar repetitivamente tal vez sin una excusa válida o sin una incapacidad hay que ponerle cuidado porque claramente algo está pasando ahí cuando una persona llega fundida a consulta lo mejor será no medicarlo inmediatamente sino reposo el reposo yo creo que ayuda a mandarlo a dormir digamos algo ya un poquito más de masajes o cómo es el procedimiento cuando una persona se determina que tiene el síndrome de burnout bueno padre definitivamente no es algo que se pueda generalizar o sea yo no puedo decir para el tratamiento del burnout es este para todos siempre va individualizado de acuerdo a cada paciente y a cada persona y al grado que se vea de esta enfermedad si es leve moderado o grave quiero destacar que es importante saber que como varias enfermedades mentales es algo que se puede prevenir pero en el caso de que ya se tenga pues hay que tener en cuenta no siempre es necesario medicar a la persona pero como le digo si ya hay alguna ideación estructurada de muerte o ideación suicida pues sería algo prudente dependiendo de la decisión que tome el especialista en el CAM pero de lo contrario hay algo que nosotros mismos podemos hacer en casa y tener una labor educativa con el fin de modificar y desarrollar actitudes y habilidades que me permitan a mí mejorar la capacidad para enfrentar las demandas en mi trabajo o sea sabemos que por ejemplo en esta época que es bastante complicado el trabajo se ha trasladado hacia la casa y se está presentando mucha carga laboral entonces las personas no tienen tiempo para comer no tienen tiempo para hacer muchas cosas porque se la pasan pegados en una pantalla cierto esto es muy común en este caso se debe establecer unos horarios si si tengo ok tener mi hora de almuerzo en esa hora que voy a hacer solamente voy a almorzar no me voy a dedicar a tener el computador ahí entonces por si me llega un correo por si tengo que hacer eso no tener bien delimitados los tiempos así sea en mi casa termino mi trabajo 7 bueno 7 y media listo ahí se acaba es importante darle este tiempo para compartir con mi familia o con mis amigos con las personas con quienes yo viva eso es muy importante saber diferenciar en forma clara la vida profesional de la vida personal algo que también insiste mucho en los expertos es evitar que se me sobrecargue el trabajo muchas veces tal vez por el miedo de perder el trabajo no aprendemos a decir no y se nos imponen muchas tareas y decimos a todos sí 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 yo lo acepto yo lo acepto pero ¿qué pasa? me estoy sobrecargando y eso finalmente a la larga ¿qué va a hacer? me va a fundir y entonces yo ya no voy a poder rendir como realmente lo debería estar haciendo por la sobrecarga laboral que tengo otra cosa importante después de realizar una tarea debo tener un descanso independientemente de si el resultado fue positivo o negativo es importante darme un descanso o por decirlo así un premio dado a que yo empleé mi tiempo en realizar esta o otra tarea ¿cierto? como siempre lo digo es muy importante hacer ejercicio si se fue en la mañana sería bueno o si no al finalizar la tarde a veces algunas personas piensan que pues no estoy muy cansado ¿cómo voy a poner a hacer ejercicio? ¿qué pasa? al hacer ejercicio el cuerpo se relaja y libera muchas sustancias que nos van a ayudar a sentir mejor entonces no importa si lo hace en la mañana o lo hace al finalizar la jornada es muy importante hacer el ejercicio esas son como algunas indicaciones que nos pueden ayudar sobre todo estas indicaciones nos ayudan a prevenir el síndrome o hay también algunas indicaciones que da la medicina y la psiquiatría y la psicología para prevenir el síndrome del burnout es lo que yo lo que yo les decía tratar de que cada uno de nosotros sea consciente de que es algo que nos está pasando en este momento la sobrecarga laboral no le podemos echar toda la culpa a nuestros jefes sino que también cada uno tiene que estar en esa labor de desarrollar la capacidad de enfrentarme al estrés es muy importante bueno en este entorno y en este programa que es católico saber la importancia de la oración ahí también podemos encontrar mucha tranquilidad mucho reposo cierto tener estos momentos es muy importante porque a veces lo dejamos a un lado y nos dedicamos simplemente a trabajar a trabajar a trabajar obviamente es importante yo no puedo decir que el trabajo no lo es pero también es vital encontrar esos espacios de tranquilidad emocional y espiritual es ahí donde nos encontramos con nuestro Dios también le pedimos a el que nos ayude pues a a tener presente en todas las en todos los momentos del día y a tener esa fortaleza para continuar el trabajo entonces es muy importante como individualmente poder fortalecer esos mecanismos de afrontación y algo padre que quisiera también hablar un poquito es sobre algo que se llama el burnout parental algo muy interesante que yo leía investigando sobre este tema que nos dice sobre el agotamiento físico y emocional por parte de los padres durante la cuarentena ¿qué pasa? pues a las amas de casa se les duplicó el trabajo también porque ya tienen que estar con los niños los niños ya no van al colegio tienen que estar con el esposo y tienen las labores del hogar que se tenían antes ¿cierto? entonces es como una sobrecarga laboral también para ellas a veces no lo tenemos en cuenta decimos bueno solamente las personas de las oficinas los médicos que están enfrentados a como a estas personas pero también las amas de casa es algo que lo pueden sufrir y también es importante poder establecer unos tiempos y unas labores para los hijos por ejemplo entonces ellos también pueden intervenir involucrarse en las labores del hogar ¿cierto? y es desde pequeños o en la edad que tengan poderlos involucrar y saber que esto también es una tarea de la que pueden hacer parte y ojalá a lo largo del día o en la semana que se pueda hacer un momento de evaluación donde se diga bueno ¿cómo estamos en la familia? ¿quién se siente bien? ¿quién no está bien? ¿cómo podemos mejorar esto? y tratar de poder expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos frente a lo que está pasando interesantísimo muy muy bueno el tema del síndrome del burnout de agotamiento fundimiento en la vida doctora en este miércoles de salud mental muchas gracias por su generosidad por ser tan clara por su profesionalismo en todo lo que nos explica un abrazo gigante padre muchísimas gracias a usted y también un saludo a todos los televidentes muchas gracias amigos y viendo este tema tan importante del agotamiento de nuestras vidas hemos terminado hoy miércoles mañana es jueves eucarístico y sacerdotal la fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote un abrazo para todos ustedes que tan fielmente se conectan todos los días después de las 8 de la mañana para estar en el magazine live contacto directo de la iglesia católica con el pueblo de Dios los queremos hasta luego chau y y y y y y y y Gracias por ver el video.